Falta muy poco para la Navidad, y mientras algunos se preocupan por comprar todo lo necesario para la cena, el arbolito o el nacimiento, otros no tienen la misma suerte, pues su única preocupación es saber qué comerán. En San Andrés, asumir la Junta Auxiliar al sur de la ciudad, las fiestas decembrinas son días como cualquier otro. Juana, por ejemplo, cuida de su mamá y al pequeño Luis. Sin embargo, debido a la diabetes que padece, la debilidad visual, la falta de empleo y la marginación, provocarán que estos días de fiesta pasen desapercibidos. Pues hacemos a veces, cuando completamos, aunque sea un pescadito, así, molito, tamalitos, o atolito, así. Y yo. Ahorita aunque sea brijoles de tamales, de frijoles, aunque sea. Sí, a veces ella, mi cuñada, nos da este algo de brijol para los tamales, como ya en la tarde, como las 8. El 24, nosotros hacemos el 24, en la noche. ¿Y el 31? Pues el 31, pues a ver cómo nos va, si hay algo, pues hacemos algo. Aunque sea atolito, o cafecito. Con el apoyo esporádico de sus hermanos, es como Juana pasa los días con su familia, realizando labores domésticas. Sin embargo, la falta de recursos no le permite tener una cena navideña, mucho menos hablemos de algún regalo. Ahorita ya no trabajo, ya no hago nada, porque ya no veo, ya no veo nada. Me van echando la mano, pero pues ahorita no pueden, porque les están pagando poco. En esta vivienda no hay arbolitos navideños, luces o esferas. Todo se resume a dos cuartos de madera, con techo de lámina, que los ayuda a soportar las bajas temperaturas. Sin embargo, no pierden la esperanza, pues aseguran que un plato de frijolitos y tortillas no podrán faltar en la mesa. Nosotros no más comemos, no hay con qué vamos a poner arbolitos aquí. No más cocemos tamales, le hacemos, ya lo cocemos, ya comemos. Esta es tan solo una de las muchas historias que se cuentan en esta junta auxiliar, donde habitan más de 8.500 personas de acuerdo al INEGI. Sin embargo, el único deseo de estas familias es conservar la salud y permanecer unidos. Con imágenes de José Sánchez Oscar Lozano, Fuerza Informativa Azteca.